Como institución, nosotros no podíamos desconocer esta demanda que se está dando tanto a nivel nacional como internacional de lo que es el fútbol femenino. Por eso ya en octubre de 2019 decidimos empezar con esta nueva disciplina dentro del club. Y bueno, hace aproximadamente unos 10 días decidimos ir por un proyecto mucho más ambicioso que abarque todas las edades a todas las chicas que deseen practicar esta disciplina. Empezando desde muy chiquitas, desde escuelita hasta lo que es nuestra primera división. Tienen una gran cantidad de chicas que practican allí fútbol femenino. Hay algunas que por ahí son más chicas, que están todavía lejos de lo que es la edad para poder fichar. También un poco buscar el orden en ese sentido, me imagino. Sí, por supuesto. Teníamos muchas consultas. Algunas de las chicas se empezaron a sumar a lo que es nuestros entrenamientos de primera división. Pero cada vez las consultas son más. Y bueno, veíamos esa brecha que queda entre las chicas que no pueden, digamos, empezar a competir por la edad y no estábamos por ahí pudiendo atender de manera correcta como nosotros queríamos esa demanda de las chicas. Y no solamente con las chicas que todavía están cerca de fichar, sino también con las chicas de escuelita. Porque me decían fuera de aire que había muchas consultas también, Flor, por el tema de los chicos para las clases de escuelita. Normalmente con los chicos, muchas nenas que por ahí, padres que preguntan, se pueden anotar y demás. Esto también está bueno que la gente sepa que las nenas también pueden participar. Así es, Vale. Como vos lo decís, desde que iniciamos con este recorrido en el fútbol femenino, se nos acercaron muchísimos padres a consultar para que sus hijas comiencen con las prácticas. Además, nos hemos visto muchas situaciones en un momento incómodo de tener que decirles que por ahí no iba a ser posible porque niñas de 9, 10 años por ahí no se podían sumar a las prácticas de un plater mayor, por lo que significa el entrenamiento, por las exigencias y demás. Por eso desde aquel momento estábamos pensando de cómo poder organizar esto para que ninguna niña que quiera jugar al fútbol quede afuera de esta disciplina que tanto nos apasiona. Bueno, trabajando en conjunto logramos coordinar con la gente de FICA que ellos ya venían incorporando nenas en la práctica, pero bueno, empezar a darle una mayor difusión a eso para que todas las chicas que quieran participar de la escuelita de la categoría 2017 a 2013 pueden hacerlo haciendo lo que es un fútbol mixto que es algo totalmente recomendado por entrenadores y profesores de educación física. En el grupo que nos queda entre medio de la categoría 2013 a 2008 se va a conformar un plantel exclusivo de esas categorías que próximamente vamos a estar informando de los horarios y las chicas de la categoría 2007 en adelante ya se están sumando a lo que es el plantel superior de fútbol femenino. Un orden que se vio necesario también porque por suerte tienen una gran cantidad de consultas, una gran cantidad de chicas que quieren empezar fútbol femenino y que esto es realmente muy positivo. Totalmente, totalmente. Y para nosotros también es totalmente satisfactorio, digamos, haber iniciado este recorrido, como te digo, en una disciplina que tanto nos apasiona, en la institución también que tanto amamos y que hoy tenemos más de 50 chicas practicando con muchas que lamentablemente en su momento tuvimos que dejar afuera por una cuestión de edad. Y hoy gracias al laburo en conjunto de toda la institución logramos incorporarlas en un nuevo grupo para darles la posibilidad de practicar esta disciplina. Recordanos, Flor, entonces, cuáles van a ser por ahí las categorías también de escuelita y demás para que la gente sepa por ahí, justamente los padres, para que las nenas se puedan inscribir en la categoría adecuada y en las clases adecuadas. Sí, desde hoy mismo, o sea, ya se pueden acercar a las prácticas de la escuelita de la categoría 2017 a 2013, eso ya está en funcionamiento, se pueden acercar al predio, nos pueden consultar a través de las redes sociales del club por los horarios. De la categoría 2012 a 2009 vamos a estar comenzando en los próximos días, lo vamos a informar a través de las redes, ya que nos falta definir el tema de los horarios y queremos brindar la información precisa. Y de las más grandes, a partir de 13 años ya se pueden sumar a lo que es práctica de fútbol mayor femenino. Entrenamos lunes, martes y jueves, 8 menos cuarto en este momento debido a las restricciones horarias. Y Luri, como decía Flora, no tenerle miedo a que las chicas participen junto con los chicos, porque bueno, es lo recomendable, lo ideal para también su formación, las chicas de escuelita me refiero. Sí, sí, por supuesto, estamos muy contentos con esta iniciativa de darle formalidad a algo que por ahí ya estaba sucediendo, pero justamente invitar de esta manera a todas las nenas que quieran participar de nuestra escuelita de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!